Buenas tardes, habla Francisco Díaz vengo ahora con un video super cortico de como se manejan o se pueden crear las tablas dinámicas le haré el ejemplo con un Excel de verdad muy corto un ejemplo como tal entonces vamos a abrirlo tiene unos daticos como unos 5, 6, 7 datos aproximadamente esperemos que cargue el archivo bueno aquí ya nos abrió entonces por ejemplo tenemos varias filas de marcas de carros y columnas que hacen referencias a cuanto, cual es el código de referencia de la marca, que cantidad disponible y costo de valor unitario como ingresamos le damos una tabla dinámica en la pestaña insertar le damos tabla dinámica y el automáticamente nos va a seleccionar todo el rango en general como dice acá desde la hoja A1 que sería desde esta la marca hasta la D11 donde finaliza todo aquí lo pueden ver sí listo aceptar y nos va aquí al lado derecho campo de la tabla que nos van a aparecer para poder empezar a seleccionar todo por marca por cantidad por costo aquí está como nos aparece como tal nos aparece también como un tema un filtro nos aparece filtrado toda la información ya depende de cada uno como lo quiera organizar porque por eso está la dinámica lo puedes organizar por filtros donde aparezcan todos o especialmente solamente un campo que es el que quieran traer mire por ejemplo acá nos aparece valores los valores van directamente hablando de cantidades y de costos en las columnas columnas verticales entonces los queremos pasar a filas de forma horizontal mire como nos va cambiando nos va apareciendo la marca especial la suma de la cantidad cuántos carros hay en stock y cuánto es el valor unitario nos aparecen todas las marcas porque como les informaba todas están seleccionadas a través del filtro si la quieren ver unitariamente sería desmarcar y verlo directamente así y al final nos trae una suma de cantidad de cuántos carros hay en stock y la suma de cada en total de cada uno de ellos de acuerdo porque referencia no la había marcado perdón porque la referencia es un código le digo entonces si me voy a traer la suma de ese código y la verdad a mí no me interesa entonces vamos a marcarlo referencia me quedo ahora acá en la última fila de valores entonces mejor pongámoslo como un filtro mire entonces la referencia vamos a darle acá para ponerlo como un filtro mire nos sale todo entonces yo quiero traer solo la referencia 34 vamos a ver que es la referencia 34 es un lamborghini suma de cantidad que hay hay 10 suma de costos cuánto vale uno unitariamente le puse 110 millones un ejemplo de acuerdo y directamente ahí donde pueden ver sobre la tabla de dinámicas como un juego de acuerdo entonces esto lo podemos quitar el mismo nos vuelve a restaurar como está podemos poner acá normalmente ya como cada uno desee de acuerdo entonces eso es sencillo ya directamente también pueden manejar las tablas dinámicas con gráficos si desean pero es muy cortico algo sencillo espero que les haya funcionado hablo Francisco Díaz y cualquier duda inquietud con mucho gusto no olviden suscribirse al canal buenas tardes no olviden suscribirse al canal